¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Ya saben que esto es Cave Zerons y yo soy Clau, por si no lo sabían, hola, presente. Y el día de hoy les traigo una reseña más. Les digo que ya nos hacían falta, entonces ahora sí me voy a desquitar con todo. El día de hoy es una reseña, pero como pueden ver el video se está subiendo en martes y no en miércoles como normalmente se suben los videos de belleza y eso es porque es un video colaborativo, o sea, a ver cómo, de qué se trata. Resulta que de las chicas que nos fuimos a la reunión de YouTube que organizó Vale, bueno, la mayoría de nosotras compramos productos City Color porque era lo que todas queríamos, todas estábamos buscando eso y la mayoría de ustedes también están muy interesadas en estos productos, así que decidimos que de las chicas que fuimos, cada una va a elegir uno de los productos que compró para hacer una reseña y les subiremos obviamente cada una reseña diferente. Así que les voy a dejar los links en la caja de información para que chequen sus canales y sus reseñas. Las que están en esta colaboración son Ana, Ana Resendis, Lili, Vale, varias, entonces se los voy a dejar todas en la caja de información y a mí me toca enseñarles, pues obviamente el labial, porque si no de qué se trata la vida. Este labial de City Color del que yo les voy a hacer la reseña, así que si lo quieres ver, pues sigue viendo el video. ¡Suscríbete al canal! Ok, pues entonces hoy les voy a mostrar la reseña de los labiales de City Color, la línea B-Matte. El punto número uno del que les voy a hablar es del empaque del producto. Como pueden ver, la verdad es que el empaque es muy lindo, a mí me gusta como que el contraste del color negro con el transparente lo hace ver como más sobrio, incluso como si fuera de mayor calidad o mayor costo. En la parte de atrás tenemos los datos del producto y si levantamos la etiquetita que viene aquí, bueno, vamos a encontrar los ingredientes y más datos sobre todo de la fabricación de este. Y en la parte de la base del labial viene el tono y cuánto contiene este producto. Así que esto nos lleva al punto número dos. ¿Cuánto contiene este labial? Este labial contiene 2.90 gramos, la verdad es que es una cantidad pues muy buena, como casi todos los labiales. Y esto es lo que así se ve, la barrita todo de fuera. El punto número tres que es súper importante de resaltar este, si nos fijamos en la parte de atrás como les comentaba, aquí atrasito, va a tener esta imagen que es la de un conejito. Eso quiere decir que este producto a la hora de que fue elaborado no se utilizaron animales para testarlo, no se utiliza ningún animal para hacer pruebas para hacer la elaboración de este producto, cosa que es muy buena de recalcar, sobre todo por el costo en el que te están dando la mayoría de los productos de CityCore. Así que pues gracias, obviamente. El dato número cuatro es el costo. Aquí les voy a dejar el costo en el que a mí me salió, la verdad es que creo que este puede variar dependiendo de la tienda en el que lo encuentres, pero recuerden que yo los compré en el centro. Varía a veces el costo si fue por mayoreo, si fue por menú veo y depende en dónde lo compres. La otra es que el costo, les voy a dejar de este lado. El costo en la tienda de Estados Unidos maneja que en Estados Unidos en línea tiene un costo de 3.99 dólares, que son casi 4 dólares, pero la mayoría de las veces cuando los compras en físico te salen más económicos. Ahora vamos a pasar a qué es lo que la marca dice de este producto. Dice que son altamente pigmentados estos labiales, tienen un rango de 18 tonos y son de larga duración y sobre todo algo que resaltan mucho, perdón, es que no resecan los labios durante el día y que incluso llegan a ser un poco hidratantes y que contienen vitamina E estos labiales. Ahora vamos a la parte de los pros y los contras de este producto. Vámonos primero con los pros. Los pros, los colores son súper bonitos, los de esta línea tienen como colores naturales, rojos, neutralitos, rojos y rosados. La verdad es que de cada uno tienen tonos súper bonitos. Este yo soy fan, es un color súper intenso y muy bien pigmentado. Este es otro punto, los colores vienen con una pigmentación de verdad muy muy buena, se ve idéntico a como viene en la barra, el color no cambia y con una pasada ya se ve súper pigmentado. La aplicación realmente para mí es fácil, hay unas barras que te cuesta trabajo llevarlas, esta no, pero si tus labios están muy resecos sí puede que te cueste trabajo aplicarlo. Otro de los puntos buenos de la marca es el costo bajo que tienen. La verdad es que el costo que tienen es súper accesible y comparado con otros labiales tal vez de MAC, de Sephora, Liverpool, de otras marcas, bueno la verdad es que el color y la pigmentación es buenísimo para irte a comprar uno del mismo color tal vez en MAC, pues definitivamente me voy por este. Y por último, el último punto, pero no por eso es el menos importante, es que son libre de crueldad los productos de City Comer. Ahora vámonos con los contras. En los contras, ¿qué encontramos? Para mí hay dos que básicamente son los que más podríamos decir que me molestan de estos productos. Uno es el olor, el olor no es que sea tal cual molesto, pero no me encanta. Lo siento como a color, a olor de juguete, mi alegría, así como de labiales para niñas, así siento el olor y un poco fuerte, pero insisto, nada realmente que moleste y el color es más presente en la barra, ya que te lo aplicas realmente no sientes el olor en los labios. Y por último, no reseca los labios o al menos en mi caso no me ha resecado los labios, pero sí me resalta la resequedad que pueda tener en ese momento. Casi siempre yo traigo algún pellejito suelto o una parte del labio como más reseca y sí lo resalta. No hace que me salgan más pellejitos, pero resalta y también otra cosa es que de la parte de adentro del labial, que es en donde más está como el movimiento y todo, a veces empieza como a venir rápido y sí a veces te trae como se empieza a quitar como si fuera calcomanía o como pegamento, pero después de muchas horas. Calidad yo le daría un 4 y en precio también le daría un 4. Así que pues esta es la información que yo les junté sobre este producto y también mi opinión, en general me gustaron mucho los labiales y como siempre es bueno saber que hay productos que puedes adquirir a un costo nada elevado. Siempre me preguntan ¿de dónde compraste? ¿en dónde encontrabas los productos de City Color? Bueno, la dirección yo se las voy a dejar en la caja de información y también les voy a dejar los links de los videos relacionados con este tema. Uno va a ser el link del video de Vale en donde platicaba la reunión y todo cómo fue y qué pasó y ella es la que tiene más cosas, más videos sobre la reunión. Y otro va a ser el de las compras que yo hice en el centro de City Color y el maquillaje que hice con las compras que realice. Así que te voy a dejar todos esos links, ya sea que le das picar si lo estás viendo desde computadora o te dejo los links en la caja de información. Y pues eso es todo lo que les queda compartir de estos labiales. Si les gustan y ya los probaron no olviden dejármelo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bye!